Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, os traigo un vídeo diferente porque aparte de ver esta baraja, ¿vale? que es la Dawn Spider 2.0 de nuestro amigo SuneStream, el Pelos Locos, que ya he hablado la verdad bastantes veces de él en los directos de Twitch pues os traigo una diferencia con vídeos anteriores y es que vamos a jugar varias partidas clasificatorias con esta baraja que la verdad es que me mola mucho, es una baraja con bastantes recursos, muy equilibrada podemos ganar con ella en una ronda 5, en una ronda 6, ¿vale? si tenemos buena mano y jugamos de forma muy agresiva pero es que también nos podemos defender con ella y podemos ganar la partida en rondas mucho más avanzadas básicamente es una modificación de la última baraja que subí el canal en la que teníamos Islas con Jonia donde cambiamos Jonia, ¿vale? perdemos esos rechazar, perdemos esas asesinas con el usivo y robo de carta por cartas muy útiles de Demacia, en este caso tenemos los polletes con contendiente llevamos también un pupilo con contendiente para los tradeos, la redentora porque se va a activar siempre que perdamos unidades y vamos a perder bastantes unidades y por parte de Demacia para terminar tenemos el espalda con espalda que es un más 3 más 3 ráfagas, se está jugando muchísimo ráfagas para evitar esos rechazar, ¿vale? esos counters y también llevaríamos oradores del alba, más uno más uno al resto de aliados si han muerto aliados en esta ronda y también tenemos purificar, gente, una carta que cada vez me gusta más muy clave, podemos eliminar textos y palabras claves, nunca mejor dicho, de adeptos por lo tanto, podemos evitar los últimos alientos, podemos evitar los aguantes, podemos evitar los robos de vida podemos evitar los elusivos, aspirantes e incluso un más 8 o más 4 que tenga una unidad enemiga se lo podemos quitar y obviamente también con esto conseguimos que el tan querido el edros no suba de nuevo a la mano por lo demás, la columna vertebral de la baraja es la misma que ya subí en el último vídeo solo que llevamos a 3 para que también se beneficie de esas unidades que ha visto morir baraja bastante rápida, tenemos los 6 campeones, 28 unidades, 12 hechizos y no me enrollo nada más que vamos a jugar que de eso trata el vídeo vamos a ver que tenemos hola, ¿qué tal? pues un mazo mirror parece ser él dice GK y 3, igual que el nuestro vaya por Dios, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida vale, suponiendo que lleve las mismas cartas que nosotros de momento nos vamos a quitar esto nos vamos a quitar un espectro porque incluso me podría venir mejor una lanza, un festín incluso el susurra espectros el dice yo creo que sí que nos vamos a dejar y me voy a quedar con uno de los espectros para tener algo para la mesa joder tío vale pues tocará jugar con esto ay señor vale, de momento sí que vamos a atacar porque tenemos temible, no puede bloquear y no vamos a atardear eso vamos a guardar la marca para otro momento más crucial sí que podríamos meter dos crías de araña pero como no pueden bloquear de momento no vamos a esperar a que tengamos el is a punto de subir entonces será más interesante vale esto es lo mejor siempre cuando te juegas un arácnido meter otro arácnido porque anulas totalmente tío ahora en teoría ya no puede pegar o sea sí, puede pegar pero no vas a ir ganando nos podríamos subir una unidad tradearíamos arácnidos para subirnos una unidad a mano sobre la tela de una araña vale vamos pues bueno pues pasan a ver vale conociendo el mazo vale el tipo que tenemos enfrente ha hecho bien porque sabe que tenemos varias cosas que se activan si perdemos unidad y ya tenía la jugada predeterminada lo que iba a hacer meter el susurras petros pues nosotros sí que tenemos que meter algo y como no podríamos bloquear nada de esto con esto hay que meter otro espectro vale y ahora sí que podríamos bloquear y ya jugar dependiendo de como más me interese la verdad o sea perder el ice para después jugar otra o que sobreviva el ice para meter dos arañas vale se me antoja esto aquí puede ser que meta un más tres más tres a dos unidades ahora tendrá que elegir si mete el más tres más tres si salva esto vale ya no va a meter más tres más tres así que nos va a anular el sacar la arañita que es una jodienda la verdad porque teníamos la posibilidad de meter esto pero realmente podemos subir al ice igualmente así que vamos a saltar lo único que va a robar dos tío vamos a meter esto nos subimos algo a la mano a ver quién viene voladores hostia tío vale se hace la misma y vamos a pillar el ice no tiene maná para tirar festín ni nada vale 4-3 ok así que tenemos esto aquí tenemos esto aquí y haríamos 8 puede ser que tengamos un letal me la voy a jugar tiene 7 de maná 7 de maná puede ser que haya una venganza con el caso nos jodería muchísimo luego qué más puede llevar vestigios puede llevar más 3-3 más 3 y yo la verdad es que he metido todo para esta jugada tío porque podría haber jugado muchísimo más safe jugando a los oradores para hacer más 1-1 e ir desgastándole la mesa pero no sé si va a tener algo dios menos 2 aunque tira un festín si tiene una garra si tiene una garra nos jode segura 3 es más si tiene una garra ojo ojo que lo ha dejado ahí al último segundo me va a dar un infarto lol vale ya entra el daño limpia pero entra el daño así que GG tío pensé que iba a jugar en el último segundo una garra madre mía bueno ha sido una partida relativamente rápida turno 6 así que ojalá fuesen todas así tío al final es una midrange nos enfrentábamos a una baraja mirror no deberían distenderse mucho más de esta duración las partidas bueno vamos con otra sin perder tiempo a ver que nos encontramos si no es otra vez una mirror está tardando mucho no hay gente jugando a estas horas en serio lo digo tío 23 segundos nunca en la vida me ha tardado vale parece una baraja de full elusivos always be happy pa 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 bueno purificar quieras que no quitamos el usivo tampoco es la mejor mano de la vida seguramente va a bajar un mentor para luego retirarlo si quiere bajarme el tochaco en el próximo esto debería entrar porque necesita esto para retirarlo pero puede tener un 2-1 también vale tenemos usurra para el 4 si que nos lo va a bajar gordo si vale vamos a dar ya con esto perfecto porque esta cría de araña vale contra eso no tío no contaba con esto pensé que nos iba a meter el elusivo esta cría de araña fuck este se va a tirar a por el lice le podemos tradear eso si pero no le voy a gastar un un purificar porque hay que gastarlo en esto más que nada vale tenemos 7 esto seguramente acabe con el lice creo yo vale lice tenemos para tradear ambos se convierte en un 2-3 normalito vamos a asegurar 6 paso de meter nada más por ahora incluso vamos a meter este porque seguramente está buscando retirarse el mentor para bajar nuestro amigo elusivo hola cascarrabia es mi cara normal por ahora no vamos a ver si colamos esto vale vale bien buen rechazar a un festín worth un counter a un coste 2 le podríamos llegar le podríamos llegar a meter en problemas pegados vamos a bajar de terror tenemos 6 de maná tenemos 7 para jugar vale vale ya no me puede subir a hecarina la mano porque necesitaría coste 4 por lo tanto lo vamos a meter abajo contra eso no podemos hacer nada nos van a entrar 5 wow vale pegamos con los temibles después con geta y los espectros ahora sí que puede que nos lo suba a la mano ¿te gusta mi espada? vale se quedaría 2 ¿ok? este la verdad que no me importa que no muera vamos a salvar a GK y vamos a meter otros 3 por aquí realmente prefiero salvar esto vamos a meterlos vamos a meterlos por aquí es el primero que hace el daño aunque realmente da igual porque si tiene algún reactivo en mano ok el resultado sigue siendo el mismo porque habíamos intentado salvar a GK pero metíamos ya los 5 por aquí y luego lo de embeble GG por 2 bueno gente pues este es el desempeño un poco que tiene este mazo del Dawn Spider 2.0 que ya la subí en su día en aquel vídeo de los mejores mazos de Demacia Baraja que como ya dije en varios de los directos pues se creó Sunnestream y que a día de hoy sigue actualizando porque está bastante en el meta es muy 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 buena opción para jugar y la verdad que es bastante flexible así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya molado que haya subido algún gameplay también a Youtube si es así no olvide dejar vuestro like que lo agradezco un montonazo y cualquier sugerencia que tengáis ya sea a la hora de jugar en las partidas vale si habéis encontrado algún fallo me mola que lo comentéis en plan Yugo pues podías haber ganado la partida mucho más rápido si hubieses hecho esto en este turno habrías tenido letal o podrías haber salvado esta unidad de aquella manera vale todo ese tipo de comentarios que sean críticas constructivas la verdad es que me molan bastante así que son bien recibidas así como que me dejéis que mazos os gustaría que fuese jugando vale y trajese al canal siempre que obviamente tenga las cartas para montarlos cualquier otra cosa ya sabéis que podéis encontrarme como siempre haciendo directos en mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós